¿Creíais que lo habíais visto todo? ¿Que no quedaban anormalidades en el mundo por decir? ¿Que podíais morir tranquilos sabiendo que existe gente peor que vosotros como... ¿Lucía Echevarría? Hoy, os traigo un aliciente para seguir viviendo. De los creadores de... Con los juegos de rol no solo estás traicionando tu identidad espiritual en Cristo, sino que le estás dando lugar, aun cuando sea un juego, a la influencia de los demonios. O de... Los pitufos son satánicos porque cada uno de ellos representa un pecado capital. Y... Es un hecho comprobado que los extraterrestres son realmente demonios. Ergo, su influencia puede ser derrotada con la palabra de Dios. ¡Llega 12 motivos para boicotear a Juego de Tronos en 2012! Publicado en un blog cristiano. Christwire.org Os dejo la dirección aquí abajo para que el otro leéis cuanto queráis. Antes de empezar, me gustaría decir que Canción de Hielo y Fuego, la saga de Juego de Tronos, es completamente fantástica. Especialmente en lo que a los tres primeros libros respecta. Los dos siguientes, digamos que son un poco... lentos. La versión televisiva de la HBO tampoco se queda atrás para nada, exceptuando algunos detalles nimios, es una adaptación magistral de los originales. Así que podéis ir leyendo los libros al tiempo que veis la serie, si es que aún no lo habéis hecho. O viceversa. Al caso, el artículo en cuestión no tiene desperdicio, así que voy a proceder a leéroslo y comentarlo. 12 motivos para boicotear Game of Thrones en 2012. Brujería, sexo y socialismo forman un trío perverso. Y si les añades sangre y fuego, tienes una orgía que ni Sodoma y Gomorra. Sin embargo, una serie de televisión no tiene miedo de promover esta agenda entre los jóvenes estadounidenses. Game of Thrones, el más reciente éxito de la señal HBO, ha roto las barreras de la decencia con esta serie de acción y ciencia ficción. Y es hora de que los padres se den cuenta. Que ya va siendo hora, hombre ya. Dirigida específicamente a los varones adolescentes, haciendo énfasis en los antisociales y excluidos. Ya sabéis, enanos, tullidos, bastardos... Esta serie es un cuento de hadas obsceno, con bestias, brujas, jovencitas promiscuas y caballeros de pecho depilado. Chicos, Jesucristo tenía pelo en todas partes. Y no seguir su ejemplo es poco menos que satánico. Con sus tramas de perversión pagana y violencia ocultista y propaganda anticristiana, ha sido increíblemente existosa en atraer a chicos inmaduros de todas las edades a los dominios del entretenimiento para adultos por cable. Para los cristianos, la televisión por cable debe de ser algo así como... los tentáculos de Cazulu o algo, ¿no? Esencialmente, Game of Thrones es una copia mal producida de Corazón Valiente de Mel Gibson, con un toque de pornografía al estilo revista Hustler, para condimentar el drama frustrantemente complicado. En su momento, puede ser solemne y pretenciosa, inmediatamente pasar a ser pornográfica. Ustedes podrán ver hombres afeminados teniendo sexo en la bañera mientras hablan de dragones. Todo el mundo sabe que los andróginos hablamos de dragones mientras follamos en la bañera. Y si no os lo creéis, venid y comprobadlo. Cadáveres diseminados formando pentagramas satánicos... ¿Dónde? Y algunas de las actuaciones más artificiales jamás transmitidas en la pantalla chica. ¿Cómo pueden permitir un programa tan ilícito en la televisión estadounidense? ¡Representan amenaza para nuestros hijos! ¿Podemos los cristianos expresar nuestra indignación y hacer que el programa sea censurado o cancelado? ¡Ya me infigo! A continuación, presentaremos 12 argumentos sólidos para boicotear Game of Thrones en este año que comienza. Vamos con sus... argumentos. Se muestran gráficamente anormalidades sexuales como el incesto o el lesbianismo. Desde violaciones hasta orgías, cada episodio de Game of Thrones tiene algo que deja a los espectadores atónidos. Para muchos niños, esta será la primera vez que vean actos de fornicación. ¿Querrán experimentarlos en la vida real? ¿Esto es una serie para niños? No. ¿Esto es una serie para niños? No. Es como decir que la pornografía podría incitar a los niños a querer tener sexo. Si ustedes son incapaces de controlar lo que ven sus hijos en la televisión, no culpen a la HBO. Sobre las anormalidades sexuales, anormalidades son realmente lo que ustedes dicen, recordemos que también hay varios casos de incesto y lesbianismo a lo largo de la Biblia. Mirad a Lot ahí, follándose a sus hijas, inseminándolas con su semilla. Y Ruth y Noemí, amándose y coñofagándose hasta el final de los tiempos. ¿Os gusta eso, verdad? ¿Os gusta eso, eh? La brujería es presentada como algo que da fortaleza, mientras los valores cristianos son insultados. Pociones mortíferas y espíritus amenazantes dominan la trama. Pero no hay ninguna mención a Jesús, pese al hecho de que su amor fue la base de la sabiduría de la Edad Media. Si Jesús hace magia, son milagros. Si lo hace cualquier otro, es brujería y merece ir a la hoguera. Esto demuestra además que esta gente no sabe distinguir la realidad de la ficción. Jesús no existió en el universo fantástico de Juego de Tronos, igual que Dios no existe en la realidad. Hay demasiada violencia y eso impide que la trama principal se vuelva interesante. ¿Realmente necesitamos ver esos primeros planos de decapitaciones y muertes injustas? No contribuye a educar al espectador. Para nada. Me gustaría poner aquí un fragmento de La Pasión de Cristo, mostrando cómo Mel Gibson se autoflagela indiscriminadamente y cómo dedican dos horas de película a tortura, a sangre y sufrimiento. Pero no puedo hacerlo por derechos de autor, así que os lo vais a tener que imaginar. Emilia Clarke es una actriz de tan poco talento que su único rol en la serie es deleitar a los pedófilos. Esta bonita joven desgraciadamente carece del talento o la sofisticación para aparecer en televisión. Los productores parecen haberse dado cuenta de eso y le pidieron que se quite la ropa en cada escena. Su tierno y poco desarrollado cuerpo de adolescente no evoca ninguna clase de feminidad, sino la inocencia de una niña perdida, sola, al costado de la carretera y lista para ser recogida. Te falta añadir un a pedófilos como nosotros. Dani es claramente un adolescente que se convierte en mujer y quien vea su cuerpo como el de una niña está irrevocablemente enfermo. Al mostrar la unidad familiar tradicional heterosexual como disfuncional y un ejército socialista revolucionario como una alternativa ideal, la serie revela su ideología comunista subyacente. Debería sorprendernos que George R. R. Martin, una figura influyente del Hollywood liberal, haya bautizado al espíritu al que adoran estos soldados, el Dios Rojo. ¿Qué? Hemos visto la misma serie. En primer lugar, todas las familias que se muestran en el Juego de Tronos son heterosexuales y funcionales, incestuosas o no. Y en segundo lugar, no identificáis a Relor, el Dios Rojo, con alguien. No sé, tal vez... Ya ve, os lo pongo fácil. Uno, es la bondad absoluta y lucha contra el maligno. Dos, sus adoradores tratan de erradicar a todos los dioses que había previamente en Poniente. Tres, también se le conoce como el Señor de la Luz. Unid cabos y sumad dos más dos. El actor Peter Dinklage, que interpreta a un enano en la serie, se ha convertido en un símbolo de la sodomía entre los jóvenes estadounidenses. Los niños se identifican con Dinklage por su pequeño tamaño y acento cómico, pero su obsesión con la penetración anal cruza los límites y se convierte en pura propaganda. ¿Cuántos niños observarán el sombrecito y querrán imitar sus penetraciones anales en casa? Sí, algo así como, mamá, ¿puedes ponerte a cuatro patas? Quiero hacer lo que hacía el enanito con las putas. Igual en las familias cristianas es algo normal, pero vaya, vaya tela. A veces la serie parece ser poco más que una excusa para mostrar escenas de homosexualidad ilegal. Disfraces extravagantes, hombres afeminados de cabello largo, chicos depilándose unos a los otros. Agreguen a esto el voluptuoso estilo de actuación de la estrella porno gay, Kit Harington, que interpreta al adulador John Nieve, y sentirán que han sido transportados a un baño turco de San Francisco, lleno de los simios de Star Trek. Espera, 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 ¿que John Nieve qué? ¿Que John Nieve, al que prácticamente tienen que violar, para arrebatarle su virginidad, ¿fue actor porno en otra vida? ¿En serio os creéis ese montaje? Los actores irlandeses celebran el alcoholismo. La ignonimia de Irlanda siempre ha sido la debilidad hacia el alcohol de su gente. ¿Por qué Game of Thrones debe hacer chistes con esta desgracia nacional? Pero qué irlandeses ni qué hostias. Si comparamos huesteros con Reino Unido, veremos que lo más parecido a los irlandeses que podemos encontrar son los Stark, leales y sobrios. Los lobos y los dragones simbolizan espíritus demoníacos en la cosmología pagana. Cuando unes a niños con necromancia y adivinación, estás invitándolos a experimentar de formas espiritualmente irresponsables. Tristemente, el ateísmo y el satanismo los esperan al final de este camino. No sé qué decir. En serio, me han desarmado. Me he quedado sin argumentos. Me voy a practicar necromancia y adivinación influido por el espíritu maligno de lobos y dragones. Chao. La serie es increíblemente difícil de entender para los adultos. La mayoría de los padres se confunden con los fuertes acentos europeos de los actores. La historia, copiada del libro original, es frustrante por su falta de lógica y sus poco creíbles escenas románticas. Los productores de Game of Thrones parecen haber entendido esto y han moldeado la serie para alejar intencionadamente a los espectadores de mayor edad. No debería despertar sospechas el hecho de que hayan trabajado tan duro para pasar tiempo a solas con los niños de Estados Unidos. Para adultos retrasados mentales sí que puede resultar un pelín complicada. Porque sinceramente, alguien que no es capaz de retener datos de cinco o seis familias importantes que salen a lo largo del libro, que además en la serie están todavía más simplificadas, tiene un serio problema cognitivo. En serio, hacéoslo mirar, colegas. No hay ejemplos positivos a imitar. Pero ¿qué pasó con las figuras masculinas que teníamos en programas como la familia Ingalls y el toque de un ángel? En lugar de eso tenemos a Meñique y al andrógino Joffrey Baratheon como los héroes de los jóvenes confundidos de hoy que parecen estar obsesionados con esta escandalosa serie. Aún obviando esa estupidez de considerar a Joffrey un héroe, te olvidas de... Ned Stark, Catherine Tully, Jon Nieve, Robb Stark, Daenerys Targaryen, Jorah Mormont, Barristan Selmy, Samwell Tarly, Arya Stark, Cal Drogo... ¿Quieres que siga? Las imágenes oscuras y tenebrosas deprimen a los adolescentes. Muchas tribus urbanas juveniles como los góticos y los skinheads prefieren habitar el mundo de la noche. En la oscuridad encuentran cobijo y pueden esconder su adición a las drogas y la violencia sexual. Game of Thrones promueve activamente el uso de la marihuana y la violación. ¿Deberían los padres permanecer indiferentes mientras esperamos la respuesta a esta importante pregunta? Sin duda, las gestas épicas impulsan a los jóvenes a volverse góticos y skinheads. Yo empecé a vestir el negro después de leer los cantares del Miocid. Y no veas, años después cuando leí la Ilíada. Menos mal que para entonces ya era todo lo gótico y drogadicto y sexualmente violento que podía ser. Si no, habría alcanzado unos niveles de goticidad oscura y vampiresco jamás antes vistos. Y eso es todo. Seamos sinceros, esto ya no es serio. Quiero decir, en el tiempo en que esta gente tenía doncellas de hierro y peras anales y quemaban brujas, pues podían hacer que la gente los escuchase soltando estas gilipolleces. Pero a día de hoy, que ya no pueden torturar ni asesinar, pues... Bueno, se dedican a hacer este tipo de artículos. Por ejemplo, cómo los teleñecos robaron la heterosexualidad y la moralidad. ¿Son los ateístas capaces de amar? ¡De nuevo, no! ¿Me casé con una lesbiana? ¿Seriously, guys? Podría pasarme el día soltando mierda sobre lo que escriben, pero es que creo que ni ellos mismos se lo creen. Así que voy a dejar que sigan construyendo su torre de Babel de excremento y que finalmente termine viniéndoseles encima. Y ya está. Ah, y no olvidéis contarme las burradas que habéis oído decir a fanáticos de todo tipo, que siempre constituyen anécdotas divertidas.